El 9 de noviembre, nuestra Iglesia Católica celebra la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, en Roma. Esta Basílica es la Catedral del Papa, y es bueno recordar lo que esto significa. Ante todo, recordar que la palabra Catedral se deriva de la palabra Cátedra. Y la palabra Cátedra lo que indica es aquel lugar desde el cual un maestro enseña. Por eso también en las universidades y en otros lugares, a veces se utiliza la expresión la Cátedra. La Cátedra de Humanidades, la Cátedra de Epistemología, es indicando ese camino de enseñanza, ese servicio de enseñanza que realiza un maestro. De modo que, cuando se habla de la Iglesia Catedral, se está hablando de la Iglesia en la cual está la Cátedra, es decir, en la cual el Obispo, sucesor de los apóstoles, realiza de modo oficial su enseñanza, ofrece para todos su enseñanza, es ahí, en su Cátedra, donde el Obispo realiza ese servicio de maestro, ese servicio magisterial. Buena cosa para recordar lo que son las Catedrales y para recordar cuál es el trabajo, el duro trabajo que tienen los Obispos. Porque la enseñanza que ellos tienen que ofrecer no es otra, sino nuestra fe. Recordemos que si existe fe en la Tierra, es por el servicio, incluso hasta la sangre, de aquellos primeros testigos, que son los apóstoles. Recuerda lo que aparece en el capítulo primero de Hechos de los Apóstoles. Cuando tienen que buscar un sucesor de Judas, alguien que reemplace a Judas Iscariote, entonces las palabras que utiliza Pedro son estas. Necesitamos alguien que haya acompañado el ministerio de Cristo desde el bautismo hasta Jerusalén, hasta la cruz. Y que sea testigo junto con nosotros de esta verdad, de estas verdades, de esta enseñanza. O sea que los apóstoles, en número de 12, son aquellos cimientos a partir de los cuales nosotros hemos recibido la verdad de Cristo, la verdad de los sacramentos, la verdad de la moral cristiana, la verdad de la liturgia cristiana. Todo lo hemos recibido de los apóstoles. Y la pureza y verdad de ese servicio de los apóstoles es lo que ha de llegar a nosotros a través de los Obispos. Esa es la grandeza de las Catedrales. Y esa es la razón por la que todas las misas estamos orando por nuestros Obispos, incluso con nombre propio. Por eso recordamos a tu siervo, al Papa, en este caso el Papa Francisco, a nuestro Obispo, aquí en Bogotá, en cada Santa Misa, estamos orando por nuestro Arzobispo Rubén Salazar. Y lo mencionamos por nuestro Obispo. Por nuestro Obispo, ¿por qué? Porque nosotros nos alimentamos de la enseñanza que ellos nos dan. Ahora entendemos la necesidad de orar por el Obispo de esta Cátedra, la de San Juan de Letrán. ¿Cuál es la razón? Es que ese Obispo es el Obispo de Roma. Es el primero entre los Obispos, el que tiene plena jurisdicción sobre la Iglesia entera, cuyas palabras tienen una resonancia en el tiempo, en el espacio y en los corazones creyentes, como no la tiene nadie más. Esa es la razón para recordar hoy el Magisterio, recordar hoy la Cátedra, recordar hoy el lugar desde el cual se ofrece la enseñanza del Obispo de Roma. Comprometámonos a orar con perseverancia por nuestro Papa. Hoy Francisco, mañana aquel a quien elijan los señores Cardenales, cuando llegue el momento. Pero la oración por el Papa no puede faltar, porque su ministerio es vital para toda la Iglesia.